¿Están viendo lo que estoy queriendo decir? ¿Cómo esto no tiene ningún sentido? ¿No tiene ningún razonamiento? ¿Aquí esto está vacío, esta oposición? Y tal vez ustedes digan, bueno, esto fue hace dos mil años. Eso fue en aquel entonces. Ah, miramos para allá y decimos, ah, ¿cómo fue esa gente tan simple en sus mentes? Esa multitud siendo alborotada a todo esto. Y eso es lo único que tenían que decir, grande es nuestro lado, grande es nuestro lado, grande es nuestro lado. Una y otra y otra vez. Sí, estoy de acuerdo, eso es patético. Pero, ¿sabes tú? Eso es exactamente como frecuentemente pasa hoy en día. Así pasa frecuentemente hoy en día. Es exactamente lo mismo. Estamos acercándonos al tiempo de Navidad. El tiempo de Navidad, sí. Y entre muchas otras cosas, como ustedes sabrán, hay una tradición en Londres de que la sociedad real... Tienen clases para jóvenes y lo ponen a televisión. Y muy frecuentemente, no siempre, pero muy frecuentemente, estas clases de Navidad, y vemos ahí los adolescentes jóvenes, y están allí, se hacen una demostración espléndida de alguna maravilla científica, para que tengan gran recepción a un mensaje científico y gente eminente y capaz. Y listo, y listo, les dan una clase, pero la ocasión frecuentemente se utiliza para promover la evolución, y para convencer a los jóvenes de que todo en este mundo puede ser explicado a través de medios racionales, y decirles que no hay ninguna cabida para Dios, ni la fe, ni Cristo, ni la religión, ni nada que sea parecido a ello. Y ese es el objetivo de esas cosas, muchas veces, y entonces a los jóvenes se les lava el cerebro. Y digo se les lava el cerebro, porque a estos jóvenes no se les da ni la menor idea, en estas clases de Navidad en la sociedad real, que hay otro punto de vista, y que muchísimos científicos eminentes en el mundo despedazan por completo la teoría de la evolución. Y que hay fuertes razones en contra de la evolución y cosas vergonzosas que tendrían que detenernos a pensar. Sin embargo, a los jóvenes no se les permite saber estas cosas. Cuidadosamente se les guarda de todo esto. Y frecuentemente, incluso hombres científicos brillantes nunca saben estas cosas, porque nunca las han aprendido. Hace algunos años estaba yo en un avión, y estaba al lado, no necesariamente un científico de cohetes, pero alguien que tenía que ver con algo muy justificado en el mundo científico, que yo no podría entender. Y entonces intenté ver qué me decía, y hablé con él. Y él tenía muchos doctorados, y tenía muchísimas distinciones académicas y honores. Tenía una posición muy notable. Le dije, ¿qué piensas tú? Al respecto de estas razones en contra de la evolución, y mencioné un par de cosas. Entonces, ¿sabes tú? Este hombre, quien sin lugar a dudas era un hombre sumamente inteligente, y muy bueno en lo que él hacía, él nunca había escuchado estas cosas. Y le dije, ¿cómo puedes llegar a donde llegaste tú hoy en día sin haber escuchado jamás al respecto de la oposición a la evolución? Y yo no soy capaz de discutir la evolución, simplemente estoy diciendo un par de cosas que he leído y que he escuchado. Pero él nunca escuchó de estas cosas, por ejemplo, un científico que se llama tal, tal y tal, y él dijo, no, él nunca había escuchado. Él había escuchado algo al respecto de esas cosas, pero no leía esos argumentos, nunca había tenido exposición a eso para nada, jamás. ¿Cómo puedes tener una situación en que un científico eminente y brillante tiene un sector del conocimiento científico escondido de él? Es como vivir en la antigua Unión Soviética, y en Inglaterra y en los Estados Unidos, muchas personas protestaban al respecto de esas cosas en la Unión Soviética, y constantemente las personas no sabían al respecto de los problemas inmensos, en las explicaciones racionales de la vida y los orígenes y cosas así. No se tiene conciencia de estas cosas. Y esto es muy parecido a lo que pasó en el anfiteatro Efeso hace dos mil años. Entonces, la oposición al Evangelio no tiene un fundamento, no puede razonar en contra del apóstol Pablo, no puede debatir su caso. No hay ninguna persuasión posible, sino que simplemente que decían, grandes artimazos de Diana de los Efesios, hasta que todo mundo ya estaba medio embriagado con esto, y ya todo mundo estaba como un estado alterado de conciencia, y todo mundo se le tenía lavado el cerebro. Esa es la oposición al Evangelio, algo que no es razonable, algo que es insensato, y frecuentemente pasa así hoy en día. Y no tendría que seguir con esto, pero ustedes ven estos programas sin fin en la BBC, que se hace de forma primitiva. ¿Alguien quiere hablar en contra de la evolución? ¿Y qué hacen? Encuentran religiosos extremistas, allí en California normalmente, quienes dicen puras tonterías, y dejan que ellos representen a la fe cristiana. Y todo mundo dice, bueno, solamente los leonáticos no creen en la evolución. Cuando hay muchísimas personas que podían explicarnos las cosas mejor. Sin embargo, la oposición al Evangelio no tiene ningún sentido. Y así como pasó en aquel entonces, pasa hoy en día. Y aquí tenemos entonces, en estos capítulos de la Biblia, la oposición del Evangelio que no tiene ningún sentido. Versículo 34 Mas como conocieron o supieron, o se dieron cuenta que era judío, fue hecha una voz, se levantó un clamor al unísono, un al unísono durante dos horas, y es lo único que hicieron, gritar su frase repetitiva una y otra y otra vez. Queridos amigos, avanza el tiempo. Versículo 35 Aquí Lucas, en su narrativa inspirada de este evento, le da atención al escribano, y no me sorprende, al secretario del pueblo. Y no me sorprende, porque este hombre fue muy astuto al control de esa asamblea. Versículo 35 Entonces el escribano o secretario, apaciguado que hubo la gente, dijo, ¿y cómo apaciguó a la gente después de aclamarla? ¿Cómo la acalmó? Bueno, yo creo que esperó que se cansasen. Eso es algo que tal vez hizo. Cuando los gritos empezaron a menguar, entonces el escribano supo cuándo comenzar a operar. Y claro, que no necesariamente se tiene que recomendar la forma en que él se rinde a su posición, pero con certeza tenemos que admirar la forma en que él lidió con esta multitud, de forma pragmática. ¿Y quién hay de los hombres que no sepa que la ciudad de los Efesios es honrada de la gran diosa Diana y de la imagen, o Artimás, y de la imagen venida de Júpiter, que descendió del cielo? Eso es lo que ellos creían. Que una imagen de Artimás o Diana cayó del cielo. Y cayó ahí en Éfeso. Y él les dice en el versículo 36, Así que, puesto que esto no puede ser contradicho, y Pablo hablaba en contra de esto, y los predicadores cristianos también, pero el escribano sigue el curso pragmático que ellos tenían, dice, conviene que os apacigüéis y que nada hagáis temerariamente, pues habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, ni blasfemadores de vuestra diosa. No eran saqueadores de esos templos. No habían estado robando los templos efesos, ni tampoco eran blasfemadores de vuestra diosa. Y eso probablemente es verdad. Yo no me imagino que el apóstol Pablo dijese nada en contra de Artimás. Él más bien predicaba, en general, en contra del principio de los ídolos. Entonces, probablemente nunca mencionó su diosa en particular, que tanto amaban. Y después apela a las personas, versículo 38, que si Demetrio y los oficiales que están con él tienen negocio con alguno, audiencias se hacen y procónsules hay, acusenle los unos a los otros. Y entonces despide a la audiencia con una advertencia que el procónsul había establecido en Efeso. Él tenía allí un fuerte y los romanos detestaban los tumultos. Les hace esta advertencia y eso podría hacerse un hábito y lo odiaban los romanos y podía ser el medio a través de que se promoviese un odio en contra de los romanos. Entonces, se les llamaría a dar cuentas por permitir que esto continuase. Y le advierte a las personas y despide a la asamblea. ¿Y fue la habilidad de este escribano solamente lo que hizo que esto se terminase? No, sin lugar a duda los cristianos estaban allí orando, que ese tumulto terminaría y que su obra no terminase. Y la oración de los cristianos fue respondida. Y quiero avanzar a terminar y diciéndoles un par de cosas al respecto del apóstol Pablo, que ustedes ven aquí, en todo esto. Versículo 30, donde dice así, Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Quería ir a la asamblea. ¿Y por qué no? Pues por lo que acababa de pasar. Habían atrapado a Gallo y Aristarco. Los habían pescado, los colaboradores de Pablo. Los habían metido al anfiteatro, a jalones tal vez. Y entonces les iban a herir, claramente. Y entonces el instinto de Pablo era entrar a ese anfiteatro. E intentar tomar la plataforma, el estrado. E intentar hacer una defensa. Y los discípulos no lo dejarían hacer esto. Le detuvieron. Por completo detuvieron a Pablo. No permitieron que entrase. Y tenían razón en hacerlo, claro. Porque ellos sabían lo que le pasaría al apóstol Pablo. Habían pescado a Gallo y Aristarco. Y habían atrapado a ellos dos porque no podían ver a Pablo. Pero verdaderamente querían destruir más bien a Pablo. Y lo querían dañar a él. Así que hubiera sido fatal para él. Pero mira el espíritu de este apóstol, queridos amigos. Para poder preservar a sus colaboradores. Él iba a entrar allí a las garras de león. Allí a las garras de león. Y Pablo, de forma natural, no era un hombre valiente. Él era muy valiente. Pero dije que de forma natural no lo era. Él solo hace que sea mucho más valiente. Él era un hombre que frecuentemente temblaba. Lo leemos ahí en Hechos. Y en las epístolas de Pablo. Él estaba entre las personas que tenían temor y temblor, dice él. Él era un hombre nervioso por naturaleza. Y aún así, cuánto valor él mostró. Cuando sus colaboradores, que muy probablemente iban a ser heridos de forma seria. Gracias a Dios no pasó. Pero Pablo era aquel que iba a ir a enfrentar toda esta situación. Esas personas histéricas, con ira. Y Pablo estaba listo para ir. ¿Qué valor? Mostró este hombre nervioso y pequeño, quien estaba enfermo, y quien posiblemente solamente tenía 50% de su vista, etc. ¿Qué valor mostró? Mientras más leemos las letras pequeñas, por así decirlo, aquí en el Nuevo Testamento, en Hechos y en las epístolas, más nos maravillamos de Pablo. Y de su dedicación, y de su amor por el Señor, su sensibilidad, su amor por sus colaboradores. Él era un grande individuo en todo sentido imaginable. Y después leemos otro versículo que nos da un poquito más de luz al respecto de Pablo, versículo 31. Y espero que esto les sea interesante. También algunos de los principales de Asia. ¿Qué significa esto? Bueno, los haciarcas estaban allí en el pueblo. Evidentemente estaban ahí reunidos, eso es lo que está implícito. Es decir, los gobernadores de cada región dentro de esas dos provincias de Asia. Y había 10 en total, lo sabemos. Y están ahí, en Éfeso. Parece que están reunidos. Y algunos de ellos, de estos hombres, que eran amigos de Pablo, enviaron a él rogando que no se presentase en el teatro. Eso es muy interesante. Y es sorprendente. Estos 10 haciarcas, estos 10 principales de la provincia de Asia. Algunos de ellos tal vez eran griegos y la mayoría romanos, suponemos, conocían a Pablo y su obra y su predicación y el gran efecto que la iglesia cristiana por el poder del Espíritu Santo estaba teniendo ahí en Asia. Y en las dos provincias romanas que componían Asia, que conformaban Asia. Y algunos de ellos eran amigos de Pablo, simpatizaban con Pablo, le respetaban. Pablo, de hecho, es muy importante. Y él nunca menciona este punto tan importante. Él jamás nos da ni la menor insinuación de esto. Si leemos sus epístolas, jamás hubiéramos visto que él tenía amigos entre los principales gobernadores. Él nunca se jacta de esto, ni presume de esto. Él nunca le dice nada de esto. Sino que tenemos aquí un pequeño puntito que se le escapa, por así decirlo, a Lucas. Y entonces descubrimos y decimos, oh, mira, Pablo era conocido de algunos de estos hombres. Ya sea que eran creyentes o no, probablemente no, no se nos dice. Pero eran amigos de él. Le respetaban, le admiraban, le valoraban. Sabían al respecto de su sinceridad. Tiene que haberse sentado con ellos y hablado con ellos. Y estamos seguros de que les habló de Cristo y que eran pecadores y necesitaban un Salvador y arrepentirse. A pesar de esto, no le guardaban rencor. Sino que todavía le admiraban y eran amigos de él. No te pongas en peligro, le dijeron a Pablo. Y esto es una parte de esta información que tenemos en la narrativa. Que nos recuerda que Pablo era un hombre sumamente modesto. A pesar de todo lo que Dios había hecho por él y sus capacidades intelectuales inmensas que tenía. Y la posición que una vez tuvo en su vida anterior. Él era un hombre inmensamente modesto. Y debo decir que hay algunos predicadores por ahí hoy en día, en lo particular, en los grupos carismáticos. Quienes se jactan tanto y te quieren decir al respecto de sus dones, sus contactos, todos los presidentes con los que han hablado. Si es que eso es así y todo este tipo de cosas. Y todo esto está allí en su presentación de sí mismos y sin embargo nunca vemos nada así con el apóstol Pablo. Ni siquiera una mínima insinuación. Pablo no nos dice esto para nada. Él no hace uso de esta información. Él es un hombre inmensamente modesto. Él habla calladamente. Él no es un gran orador, ¿no? Un gran orador, ¿no? Se decía que su habla era despreciable. No era como los oradores. Y estoy seguro que él se emocionaba, claro. Y tal vez se conmovía al hablar a una gran multitud. Y tal vez era intenso y ferviente. Pero no utilizaba trucos ni gritaba. No, no hacía estas cosas. No exageraba. No corría de un lado al otro de la plataforma o del pólpito y gritaba con alguien y jugaba con alguien. No, 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 no. Él era un hombre modesto. No le gritaba a nadie. Es un hombre racional. Razonaba. Y aún así él es quien tiene toda la instrumentalidad. En toda la narrativa de Pablo, en hechos, quieren ellos atrapar a Pablo. Pablo. Siempre Pablo. Había muchos predicadores trabajando con Pablo. Y Demetrio dice, este, Pablo, está convenciendo al mundo de que no hay ídolos o que no hay dioses hechos con manos humanas. Manos humanas. Es Pablo quien tiene la instrumentalidad principal en el mundo gentil. Es Pablo quien Dios desea utilizar y utiliza. No hay coros, ni vocalistas, ni bandas, ni orquestas, ni nadie que entretenga a nadie, ni trucos tampoco, como los que se hacen hoy en día diciendo que son cosas importantes, sino solamente la predicación de la palabra a través de un apóstolo enfermo, un hombre modesto. A él es a quien Dios usó. Ese es nuestro ejemplo. De modo que es la obra de Dios. Es evidentemente la obra y el poder del Espíritu Santo. Y algunas veces vemos, y esto lo digo con cuidado, vemos a algunos de los predicadores hoy en día con sus trucos y su teatro. Y su actuación y presunción y su jactancia. Y nos preguntamos, ¿alguna vez han leído el Nuevo Testamento? ¿Alguna vez han absorbido la atmósfera del Nuevo Testamento y la información, su información? Ellos no se parecen en nada al Nuevo Testamento, en su etos, en su presentación. Vemos cosas maravillosas aquí. Aquí vemos el poder de Dios obrando. Vemos la oración y el Evangelio. No distracciones y entretenimiento. Y cosas así. Todos quisiéramos, deberíamos querer tener el valor del apóstol Pablo, si pudiéramos capturar y tener su modestia, si pudiéramos escuchar, hacer que la palabra fuera todo para nosotros, si pudiéramos conducirnos en nuestra vida, así como él lo hizo. Versículo 21. Versículo 21. Versículo 21.